¡Fecho! Fecha 2 del torneo Clausura C de Banade, se enfrentaban a primer turno Ritmo FC ante Festilindo FC. Así es, dos equipos que se conocen y mucho iban a brindar un gran partido. Sí, acá vemos los muchachos listos en el protocolo, ahí lo vemos a Nahuel, el árbitro del partido de naranja, está mirotiendo a la cámara, ¿cómo salía Ritmo FC? Con Varela, Mendoza, Manuel Leguizamón, Ullua, Colasso, Alfredo Leguizamón al arco, Agustín Dobano, Cuenca, Segovia, Daniel Dobano y Sosa. Con el número 32, acá vamos a ver el dibujito, tres en el fondo, tres en la mitad, un solo delantero, un equipo que sale de memoria, el conjunto tricolor. Y le cuento que tuvo la reaparición de la Pantera Segovia, quien estuvo suspendido varias fechas y volvió con goles. Festilindo FC respondía con Isabela Orellana, Blanco, Greco del Mármol, Oves, Cochetti, Infran y con el número 22, Facundo Fabra, el defensor, quien marcó un gol de cabeza. Se iba ganando el partido Festilindo, acá tenemos el dibujito, tres en el fondo, tres en la mitad y un solo delantero que fue Oves. Así es, fue casi un tiempo para cada uno porque el primer gol lo hizo Festilindo en el primer tiempo, supo mantener la ventaja y después se vino con todo ritmo. Sí, 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 comparto totalmente con usted, incluso le diría que Festilindo pudo haber aumentado la diferencia en el primer tiempo y en el segundo otra película, ¿no? El conjunto tricolor salió con todo y justificó la victoria. Le cuento, estoy muy mal de la voz, así que no me haga gritar, por favor, señor Cano. Eso depende del partido, de las emociones, señor Mario. Claro, ahora sí nos vamos al minuto 8, a ver acá, va Ullúa, va el 10, la pisa, buen pase para Rata y esta jugada me la reclamaron, va mal, deja la plancha, era para Roja. Sí, mire, yo no soy ni el árbitro en el Tribunal de Disciplina, pero le digo que podría haber sido tranquilamente Roja por la vehemencia, porque deja la plancha y porque salió muy lastimado Infran. Sí, 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 totalmente, el árbitro cobró la falta, pero no amonestó, viene el derechazo de Fabra, a ver acá el cabezazo, sácale Guizamón Greco y no le pegó bien, pero avisaba Festilindo. Bien por Festilindo, estaba jugando bien colectivamente y también las individualidades, como es el caso de Greco, debutante en el equipo blanquinegro. Le cuento que Festilindo quiso hacer esto, mandar muchos pelotazos, muchos bochazos para ahí pescar algún rebote, tiene buenos delanteros que donde le queda una la mandan a guardar, como el caso de Cochetti, que es el goleador del campeonato, y de Oves, recupera bien acá del mármol. Sí, 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 ya está, salvo increíble, el mano a mano, Freddy Leguizamón, no pasa el peligro Greco y esta atajada espléndida ahí abajo, sensacional, gigante, el 14. Usted que siempre me spoilea Mario, esta vez yo le voy a dar el spoiler, esta es la atajada de la fecha. Ah, no me diga, si usted lo dice ya es prácticamente un decreto. Palabra santa Mario. Oiga, es una doble atajada y sobre todo esta segunda me encanta, ahí abajo una pelota muy difícil, aparte el partido iba 0 a 0, respondió muy bien Freddy Leguizamón, tremendo arquero, minuto 11, viene el centro, Palabra gol, ganó en las alturas de Baná del 22 y adelantaba Festilindo FC. Así es, conecta el cabezazo, el lungo, el 22, Fabra ahí después del centro desde el córner y la clava, nada que hacer para Leguizamón. Sí, un descuido ahí defensivo me parece que el que pierde la marca es Varela y se ponía adelante en el marcador el conjunto blanco. Va Varela, pasó nomás, sí, Mila se lo perdió Mendoza, no te puedo creer, clarísima situación para el conjunto tricolor. Así es, no fue del todo buena la definición de Mila Mendoza y muy bien Varela. Sí, 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 es un jugador que pasa permanentemente al ataque, señor Cano, es un defensor pero que termina las jugadas como delantero, otra vez lo que decíamos, el bochazo, los rebotes y por poco Oves aumenta el marcador. Había hecho usted la observación, Don Mario, de los pelotazos en el área de Leguizamón y así efectivamente otra vez llegaba de esa manera Festilindo. Oiga, le queda el control largo, por eso se toma el rostro Cochetti porque fue clarísima, minuto 24 va Blanco, sí, Oves, mano a mano, defina que está, no, 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 increíble, cómo salió el arquero. Otra vez Freddy, rapidísimo de piernas. Muy bien, muy bien, se juega la vida el arquero, se va del área y dos veces con las piernas. Oiga, mire dónde termina cortando, como un defensor más, estaba mal parado el conjunto tricolor y salvó el arquero. Qué importante actuación la de Freddy porque con este resultado dentro de todo lo mantenía el equipo con posibilidades de remontar. Viene el centro, minuto 25, rechaza bien Greco, la aguanta Oves, pelea, la perdió, va Ullua, la pisa, pasó no más, sí, ya está Sosa, definió mal al palo del arquero, ya había ingresado el 32. Así es, así es, una gran jugada de Ullua, después ahí definía, creo que, no, no pega en el palo, pasa muy cerquita, eso sí. En el palo de afuera, señor Cano, porgan, pónganme un poquito de agua, por favor, si fuera tan gentil, porque le digo, estoy con la voz, pero terrible, ¿ah? Una otitis que ni le cuento y nos vamos ahora sí al complemento, señor Cano, lo que habíamos mencionado, ¿no? En el segundo tiempo fue otra la historia, ritmo, salió con todo y una vez que encontró el empate, vino una lluvia de goles. Mira acá va Cochetti, el rebote, queda la pelota acá para Cuenca, se manda el defensor, busca con quién asociarse, qué bien quiso el cambio de frente, me movía la cámara para todos lados, el cascarrabias, ya está Colazo, va a sacar el derechazo y por poco salva ahí, la pelota se va al tiro de esquina. Sí, es así, vamos a ver en quién pega porque no se vio bien en Fabra pega. Sí, tenía la duda que si la había sacado Isabela, pero no, ahí la Gopro es clarísima, minuto 5, juega acá con Varela, qué bien que metió el cuerpo, Ullua, golazo, un gol clave, porque era el del empate, el gol de contagio, qué bien que la hizo el 10. Así es, en el momento justo, como decía usted, un gol clave, muy bien Ullua ahí aguantándola, yendo a trabar y después metiendo ese derechazo, no sé si está Isabela tapado, es muy difícil el tiro, vea. Sí, aparte le pega muy bien Ullua, mete muy bien el cuerpo, la clave del gol está en cómo mete el cuerpo y cómo gira, porque queda muy bien perfilado y saca un derechazo imposible para el arquero, pero entró bien Colazo, le digo, pasó Sosa, ya está, salvó acá Isabela, el derechazo me parece que fue de la Pantera Segovia. Sí, llegaba con peligro el equipo de ritmo FC, quería darlo vuelta, vamos a ver ahí, bien el arquero. Bien el arquero, porque la toma con la pierna cambiada, a la izquierda él estaba jugándose hacia la derecha, se equivocan acá en la salida, ven, va coditos del mármol, hermoso caño, y luego sí existe la falta de cuenca, eso es lo que cobra Nahuel. Así es, y la producción lo puso de todos los ángulos al caño. Oiga, qué hermoso caño, directito a los líricos, minuto 8, viene el bochazo de Isabela, devuelve acá, quedó corto, va Sosa, se junta con Varela, empieza a tocar ritmo, colazo, Varela, esto es un golazo, sí, hermosa jugada colectiva, lo grita con todo la Pantera Segovia, terrible cómo se fue el foco ahí. Así es, así es, un gol típico con la marca de ritmo FC, ese toqueteo infernal del que siempre hablo, y llegando hasta la última instancia, casi metiéndose adentro del arco con la pelota. Cerrando la pinza, acá el goleador Segovia, el equipo lo extrañaba, es un jugador muy importante, que le va a hacer bien a ritmo en estos últimos partidos, pero debe cuidar su temperamento, va Cuenca, qué golazo del defensor, pero qué bomba que sacó el 16, terrible golazo. Bien, bien por Cuenca ahí, que salía muy bien desde abajo, y después un golazo tremendo, mete un pelotazo imposible para el arquero, vean dónde se mete. Oigan, y eso que está en cámara lenta, se clava en toda la esquina, aparte Isabel es un gran arquero, qué gran remate de media distancia que tiene el defensor, va nuevamente Cuenca, que jugó a gran nivel, le digo, por favor, espero que esté en el 8 ideal, juegan acá, va, me parece que es Uyua, tocan bien, sí, ya defina que está Varela, el derechazo al andar, y lo que decíamos siempre de Varela, ¿no? Es un defensor, eso me recuerda a esos laterales brasileños, que constantemente llegan al ataque. ¿Usted le va a decir Cafú Varela? Claro. Ah, bueno, bueno, sí, es un defensor que llega constantemente, y además tiene muy buen tiro de larga distancia. Sí, 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 extraordinario, acá va Greco, viene la pelota, traba, sigue, va Greco, se juntan, Cochetti, a ver qué hace el 10, va con todo abajo, me reclamaron que hubo falta, que no dijo el juez, va Varela otra vez, es un velocista, ya defina gol, lo hizo Segovia, que la tuvo que empujar nada más, la recuperación fue de Varela. Así es, así es, vamos a ver después la jugada también, la inicial, la que hubo polémica, a ver si había falta o no, porque termina justamente en gol, acá vamos a ver primero el gol. Sí, muy buena la corrida de Varela y después del pase de la muerte, para que solo le empuje la Pantera Segovia. Mira, acá la vamos a ver, traba, para mí no hay falta, le cuento, va a trabar, sí, es verdad que va fuerte, pero para mí le traba la pelota, y es lo que interpretó el árbitro. Bueno, si lo dice usted. Sí, para mí, para mí sí, igual es una jugada ajustada, minuto 15, recupera bien acá, sale jugando, va blanco el derechazo, saca bien Cuenca y se viene la contra, ya está, salva Fabra, por poco un nuevo gol de ritmo. A gran nivel jugó Fabra, y no solo hizo el gol, sino que salvó muchísimas jugadas. Sí, 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 mira, aquí lo vamos a ver, la pelota que le tiran por arriba al arquero, y Fabra llega in extremis para salvar a su equipo. Minuto 17, señor Cano, esto fue un partido largo, le cuento, va Ullua, estaba mal parado ya, Pestilindo, viene el centro de primera, esto es un golazo, no te puedo creer, la tiró arriba, pero ya se estaba floreando ritmo, jugando a gran nivel. Así es, así es, llegaba por todos lados al arco defendido por Isabela, vamos a ver ahí qué bien que la para de pecho y no es tan buena la definición. Oiga, se viene la final de la Libertadores, señor Cano, ¿quién va a ganar? Y espero que gane el mejor. Ah, no me diga, bueno, usted no adelante mucho, ah, dio demasiada información, y acá viene el descuento, se ponía el 4 a 2, me parece que es gol en contra de Agustín Dovano, así lo registró el juez y quedaba golpeado tanto Agustín como el arquero. Ahí vamos a ver si es efectivamente gol en contra, no se llega a ver bien tampoco. Sí, 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 el árbitro se lo concedió directamente a Dovano, parece que le rebota directamente en la espalda, y luego sí hay un choque entre el defensor y Freddy Leguizamón. Minuto 20, saca acá Fabra, le queda la pelota, qué bien que se anticipa. Cuenca, el derechazo, quedó el rebote, se equivocó Isabela, gol, lo hizo Rata, lo hizo Leguizamón, acá se equivocó el arquero, uno de los pocos errores que le digo que ha tenido a lo largo del campeonato. Le iba a decir exactamente lo mismo, como siempre me saca las palabras, nada que reprocharle al arquero, le iba a decir que de lo poco que le falló en el campeonato, exactamente, muy bien. Sí, le juega una mala pasada, le digo ahí el pique, porque queda largo el control y aprovecha muy bien al acecho, ahí Rata Leguizamón para ya poco a poco ir definiendo la historia. Va Rata, va el 8, otro de los que jugó bien, mire por favor cómo giró esto, es un golazo, no salvó el arquero Rata y la tiró afuera. ¡Ah! Así es, así es, llegaba con todo ritmo, espesera, ya también figura Leguizamón. Sí, 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 es un jugador de los más destacados, le cuento, a lo largo, no solo de este partido, sino a lo largo del torneo. Es un jugador que tiene muy buen pie, que tiene gol, marca también, es solidario con el equipo en defensa. Va nuevamente, ¿quién más? Varela, mete el taco, colazo, Uyua, empiezan a tocar de primera, va Varela otra vez, sí, se recorta el defensor, defina que está... La empujó nomás sobre la línea Rata y se ponía el 6 a 2. Otro gol más con la firma de ritmo, exactamente, con el mismo toqueteo y la definición casi en la línea. Oiga, y la próxima fecha se viene el duelo entre ritmo y esportivo Gorriti, que habían empatado en la fase regular uno a uno, qué partido que se nos viene más o menos como el River Boca. Así es, veremos si se sacan ventajas estos dos equipos. Sí, 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 minuto 24, va nuevamente ritmo, mire que llegaba con mucha gente, ya está dobando el zurdazo, salve el arquero, bien ahí, Isabela, queda el rebote. Oiga, hubo muchos problemas con el poco, le cuento. Así es, así es, un poco defectuosa también la iluminación. Sí, 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 sobre todo de ese lado, porque en el otro arco, la verdad que no tenemos desinconveniente con la luz, minuto 25, rechaza acá, juega largo, Isabela se equivocó, Cuenca defina, Ove, se demoró en la definición, no te puedo creer, tardó una eternidad. Así es, y ya lo tenía encima a Freddy Legu y Zamón. Sí, sí, sí. Mira, acá lo vamos a ver en la repetición, bien el arquero, también hay que darle el mérito, que se la juega muy rápido, y después llega la cobertura extraordinario, lo del número 16, Cuenca. Así es, un gran partido de Cuenca también. Sí, minuto 25, ya estamos jugando adicionales, la pierden acá, qué bien, qué pasó, viene el centro, ya está Oves, le pega el derechazo, y acá me reclamaron penal, hay una mano, le pega a Cuenca, el tema es si hay intención o no. Exactamente, eso habría que jugar, vamos a ver la repetición, sí, le toca la mano. Para mí, sí, abre el brazo tranquilamente, pudo haber cobrado el penal, sí, 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 acá lo vemos más claro, el árbitro dijo que no. No había tiempo para más, ganó Ritmo FC, 6 a 2 ante Festilindo FC. Y escuchamos a los protagonistas. Lo que pasa es que arrancamos muy dormidos, y ellos arrancaron bien jugando, no tocaron un par de pelotas que fueron claras, ni hicieron el gol. ¿Dónde estuvo la clave para no desesperarse en el segundo tiempo a pesar de ir perdiendo y dar la vuelta? Y tocando, sabíamos que sabemos cómo juegan ellos y teníamos que tocar, y tienen a Cochetti, que es lo único más o menos que juega bien, y tratamos de marcarlo a ellos. Y nada, tocamos y vino el gol del empate, y ahí terminamos de liquidar el partido. Sabíamos que era un partido difícil, y los delanteros ellos se movían muy bien. O sea, lo estábamos manejando bien el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo teníamos jugadores cansados, y se vio como le dieron el pletazo a la brita. El cambio de ellos fue muy bueno. Nos comieron siempre la espalda por atrás, y no teníamos muchos juegos. ¿Por qué crees que quizás no pudieron sostener la ventaja? ¿Un tema físico? ¿O crees que también por ahí en ritmo empezó a ganar la mitad de la cancha y les costó agarrar la pelota? No, para mí fue un tema de estado físico, nos convieron por la derecha casi todo el partido, el segundo tiempo, y nada más que eso. Después, en medio, se perdió, se puede decir que se perdió un poco de juego, pero se trató de manejar lo más que pudo. Sabíamos que ellos son un equipo que juegan mucho al toque. Gracias por ver el video.